Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de los animes que voy a ver esta temporada de primavera de 2021 o si no, si también queréis decirlo, esta temporada de abril de 2021. Depende mucho de los animes que vais a ver vosotros, pero los que yo tengo más o menos pensado verlos desde un comienzo van a ser estos. Estos obviamente después, en unas tres semanas aproximadamente, cuando ya tengan tres capítulos, lo más probable es que grabe otro vídeo con los definitivos que voy a verme. Por lo cual, si os interesa saber desde un comienzo cuáles voy a estar siguiendo, pues muy atentos a este vídeo y sabréis todos acerca de ellos y también un poco más o menos sus hipnosis. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar con este vídeo. El primer anime que os traigo es Blue Reflection Rai. Este trata acerca de una protagonista que vuelve al instituto después de recuperarse de un accidente que tuvo. Al volver conoce a dos hermanas mágicas y a estas le dan como una especie de anillo y se convierte ella también de paso en una especie de chica mágica. Resulta de que ella, pues, debe de pelear contra los enemigos y los cuales querrán destruir seguramente, pues, todo el mundo. Por ese motivo, va a tratar acerca más o menos de este estilo de anime, pero la parte buena es que todas son bastante waifus. Por lo cual, vamos a ver un anime de magia, seguramente también con fantasía, recuentos de la vida y obviamente waifus. Así que veremos si este terminará de interesarnos o finalmente la historia nuestra tan elaborada como nos estamos esperando y terminaremos dejándolo a medio camino. Boku no Hero Academia 5. Este, chicos, es uno de los animes que también más estaba esperando yo y sobre todo por parte de Boku no Hero Academia. Resulta de que su cuarta temporada lo dejó en un momento, pues, el cual también me terminó, pues, interesando muchísimo. La verdad que era uno de los animes que más ganas tenía de ver y me puso muy feliz cuando supe de que no iba a tardar tanto en estrenarnos esta nueva temporada que seguramente vaya a ser de nuevo una tan increíble como la anterior. Por ese motivo, chicos, tengo que comentaros de que estoy esperando a que este se estrene. Afortunadamente, el sábado, por lo visto, ya ha sacado su primer capítulo, por ello, veremos con qué nos va a traer y qué historia tan profunda y épica vamos a tener esta temporada, que por lo visto tendrá unos también 24 capítulos. Full Meetsu no Anate-e. Es un anime ambientado en las zonas árticas de América. La historia se centra en un chico y un lobo. Estos tendrán que sobrevivir a un viaje repleto de obstáculos como enemigos con magia, dificultades y muchas otras cosas más. Además de que el lobo es inmortal, ha venido a la Tierra supuestamente con el objetivo más o menos de coger información por sí mismo, cosa que el protagonista, por lo visto, tampoco tendrá una historia, pues, muy sencilla y simple. Así que veremos con qué historia nos va a traer este anime que tanto tiempo hemos estado esperando, ya que este fue retrasado de la temporada de invierno. Por ese mismo motivo, la verdad que tiene muy buena pinta también tanto por su animación y la profundidad que esta va a tener junto con el drama. Por ello, es uno de los animes que también tenía muchas ganas al fin de poder ver. Y llevo Sourus Osite Yoshikosei Woiro. Es un anime de romance sobre un protagonista, Salariman, que se declara a una chica de su trabajo, pero esta le rechaza. Decide beber alcohol para calmar su tristeza y justamente cuando volvía a casa, se encontró con una colegiala. Ojalá fuese tan sencillo encontrarse con una colegiala y que encima te presta atención. Sin darse cuenta, mágicamente aparece en su casa tras despertarse. Y la colegiala comienza a vivir con él y así empieza su increíble romance. La verdad, chicos, que es un anime, el cual pues a mí también me llamó un montón la atención porque sabéis que me gustan un montón las historias de romance. Esta supuestamente en Japón tuvo una gran repercusión, podríamos decir, hasta el punto de que sus novelas han ya sido una de las más vendidas que hay hasta el momento, pues, en los últimos tomos que se han estado estrenando en Japón. Por ese motivo, la verdad que hace que también me llame mucho más la atención teniendo en cuenta que además es uno de romance. Y la verdad es que es un poco más curioso porque rompe un poco la típica historia que solemos tener colegiala, sino que esta es con un sujeto, el cual pues no tiene pinta de tener tampoco su edad. Y Jiranaide Nagatoro-san, uno de los animes más esperados de la temporada centrados en Nagatoro-san. Que molestará continuamente a su senpai con bromas pesadas y con comedia. La verdad que este anime, chicos, había muchísimas ganas, tanto por mi parte como de mucha otra gente del film, poder verlo estrenado. Y afortunadamente, este ya por fin lo vamos a poder vivir. La verdad que yo no es que haya leído el manga ni nada de este estilo, pero por lo visto lo que va a intentar hacer sobre todo es molestar a su senpai, pero de una forma más tryhard. Es decir, molestándolo con mucha, por así decirlo, locura, podríamos decir, para censurar un poco las palabras. Y también obviamente sin tener casi sentimientos en este aspecto a la hora de fastidiarle. Cosa que obviamente va a hacer que le moleste suficiente como para poder obviamente pues tenerse un poco de preocupaciones por sí mismo a la hora de pues tener que estar con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Veremos más o menos cómo sucederá la historia con ella, ya que yo me esperaba más o menos una historia tipo Takagi-san. Obviamente no de ese nivel de purificación, pero sí que fuese por ese camino. Pero por lo visto es justamente todo lo contrario. Así que veremos cómo me sorprenderá. Y se came out to somekansou yonodorei mayutsu omega. Esta es la segunda temporada del anime del rey demonio, con más echi, más waifus y más batallas épicas por ver. Así que veremos cómo va a continuar esta historia que tanto me había gustado a mí cuando la vi por primera vez. Y además uno de los animes isekais que me sorprendieron un montón desde el primer momento. Ya que literalmente era muy gracioso y era increíble con los waifus que tenía. Y sobre todo lo mejor de todo, la historia que nos estaba presentando que literalmente era muy pero que muy rara. Anime de un estilo parecido al de Sword Art Online. Protagonista con aren completamente lleno de waifus y en un mundo virtual. La diferencia de este es que no te da el juego nada de apoyo. Es decir, tendrás que conseguir el 100% de las cosas por ti mismo sin apoyo del sistema. Lo que hará que este juego sea más realista y sobre todo pues que cueste mucho más a la hora de querer que tener jugadores. Porque obviamente a la gente le gusta cuando juega un juego pues tener los típicos plugins que te da de por sí. Ya sea por ejemplo por iniciar sesión, entrar por primera vez y de vez en cuando esos típicos códigos que a todos nos gustan. Que nos suelen dar pues contenido continuamente para pues poder sentarnos más. El protagonista resulta que consigue cumplir todas estas cosas hasta tal punto de volverse como a lo mejor muy fuerte. Y a partir de ahí vivir su historia con un montón de waifus. Así que veremos como nos dependerá esta historia. Básicamente basada un poco metida en la de Sword Art Online pero obviamente con una historia bastante más distinta. O Sananayimi Gacetaini Makenai Love Kome. Uno de los animes de romance más esperados de la temporada centrada en la historia de un protagonista. Que este está enamorado de una idol de la preparatoria. Esta le empieza a hacer algo de caso pero descubre de que tiene novio y se deprime como sería de esperar. Pero justamente aparece su vecina y amiga de la infancia. Le propone vergarse de la idol y la verdad es que intentan hacerlo de una forma como dándole celos por lo visto. Por último aparece una tercera waifu y esta por lo visto siendo más loli. La cual pues esta pensaba de que era la hermana del protagonista. Pero resulta de que ahora mismo no estoy del todo seguro de esta donde proviene. Por lo cual el caso es que también tiene pinta de ser un personaje que va a destacar un montón en la historia. Y el típico personaje que será más o menos tipo como la hermana del protagonista. Aunque no lo sea porque por lo que he podido ver en los trailers tanto del anime como de las novelas. La verdad que aparenta tener un poco ese papel. Así que veremos de verdad con que nos va a mostrar. Resulta de que el anime de Sananajimi y Gazetai es uno de los que más esperaba yo de la temporada. Teniéndolo por lo menos en el top 2 junto con Boku no Hero Academia. Porque tengo que confirmaros de que a mí obviamente, ya mucha gente lo sabrá, que este tipo de animes me encanta un montón. Por ello espero muchísimo de este. También teniendo en cuenta los increíbles sellos que tenemos aquí. Que dos son de Gotou Nanayome. Y además el protagonista también es de Sbordato Line junto con el siguiente chico que también es de Sbordato Line. No diré específicamente cuáles. Prefiero que lo sepáis por vosotros mismos por si acaso no los queréis saber del todo. Sentouin Hakenshimazu. El protagonista trabaja en una organización secreta. Esta se dedica a conquistar planetas por el universo. Y justamente a él le toca un mundo medieval y ahí es donde comenzará la historia con Suare. Yuzco de que esta será pues con batallas muy épicas y además sobre todo muchísima comedia. Y la verdad que la animación por lo menos a mí me ha llamado la atención. Y sobre todo también el diseño de los personajes. Me refiero por la parte de las waifus. Porque el protagonista es bastante normal y yo podríamos decir. Pero igualmente tiene muy buena pinta tanto la animación como la historia que está por presentarnos. Sí que es verdad que ha terminado cayendo la típica historia Isekai. Ya que justamente el mundo que le toca suele ser de estilo Isekai. Pero igualmente yo le doy muy buena oportunidad. Porque este tipo de animes la verdad que suelen ser por lo menos muy entretenidos. Seven Cag Knights Revolution. Eiyu no Keishousa. Un anime Isekai con 7 héroes. Estos cada vez que desaparecen como es de costumbre vuelven a ser invocados. Para proteger así deduzco que el reino. Resulta de que uno de los 7 héroes en este caso siendo una heroína. Protege a un niño. Justamente este desarrolla un poder convirtiéndose en un nuevo héroe. Totalmente nuevo y distinto. Este parece que tendrá una increíble animación y además un diseño de personajes. Cosa que hace que el anime a pesar de tener una historia pues que también suele ser muy interesante dentro de los Isekais. También de normal pues suele llamar mucho más la atención si tiene una increíble animación como bien acabamos de decir. Y sobre todo un diseño de personajes los cuales pues me parecen ser increíbles. Así que veremos si este anime de verdad va a tener la altura que por lo menos nos están mostrando. O si no de verdad va a ser bastante normalillo y no va a destacar mucho entre el resto de Isekais. Anime de recuentos de la vida Isekai sobre una chica que por trabajar tanto termina en este nuevo mundo. Resulta de que ella como había muerto por tanto esfuerzo en esta nueva vida dice pues ya no pienso hacer nada más. Y se dedica a matar seres débiles y por ser inmortal termina volviéndose lo más fuerte de todas. Hasta tal punto de empezar a tener peticiones de otras personas para que le ayuden. De normal este anime chicos suele ser de recuentos de la vida por lo cual no tenéis que esperaros una historia muy profunda. Sino pues ver un anime como suelo hacer yo después de comer súper tranquilamente. Para así pues poder disfrutar de un buen rato y súper relajado. Por lo cual este anime también me llamó mucho la atención por este mismo motivo. Este recordad que es el spin off de Tenshei Sitara Slime y este por lo visto no es un avance de la trama. Sino que trata sobre Rimuru apuntando sus recuerdos en un libro con historias que ha vivido con ellos. Y además también por parte de la gente que ha estado protegiendo. Y sobre todo pues por sus compañeros lo que ha estado viviendo durante muchos otros momentos. Ya sea por ejemplo sin él. Por lo visto lo que hemos podido ver también en la primera temporada. Supongo que tendrá algunas referencias en esta. Ya que esta no es una temporada recopilatoria anterior sino un spin off. Una historia paralela sobre algo ya ocurrido en pocas palabras. Así que desde luego chicos aquí tendremos 12 capítulos más de Tenshei Sitara Slime. Y después de este sí que sí ya continuará con la segunda parte de la segunda temporada de este increíble anime. Así que tendremos muchísimo Tenshei Sitara Slime de Attacken durante todo este 2021. Así que esperadlo con muchas ganas. El último anime que os traigo es Yukonara Mugkap Mo. Este es un anime colegial de recuentos de la vida. Este se centra en un club de cerámica. No parece ser muy interesante pero para verlo de pana y por el diseño de personajes puede estar muy interesante. Si es para pasar un buen rato sobre todo te termina dejando relajado. Como el anterior anime también que habíamos nombrado sobre todo por ejemplo el de la bruja. Como bien hemos dicho estos son los mejores animes para ver después de comer. Y no querer ver un anime que te vaya a petar la cabeza de información o por lo menos que te vaya a alterar. Si no para pasar un buen rato tranquilo yo creo que este anime puede estar muy interesante. También porque por lo menos el diseño de personajes parece llamar bastante mala atención al igual de la purificación que parece llevar este anime en sí. Así que veremos si finalmente nos terminará interesando un montón o finalmente de verdad no tendremos ni siquiera que poder aguantarlo para verlo. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de los animes que voy a ver esta nueva temporada de primavera de 2021. Veremos en el próximo vídeo que grabamos acerca de este que será cuando ya todos lleven 3 capítulos. Si finalmente terminaremos viendo pues la gran mayoría de estes añadiremos unos nuevos o terminaremos quitando de estos. Y ahí obviamente ya podéis dar mi opinión acerca de cada uno y un balance sobre este si de verdad merece la pena verlo o si más o menos suele estar muy por la media. Espero que esperéis muchos con ganas este nuevo vídeo que estaremos por subir y por el momento estos son los que tengo pensado verme. ¿Cuáles serán los animes que vosotros os queréis ver o cuáles más o menos tenéis intenciones de no veros de los que yo me he nombrado? Pues dejad aquí abajo en los comentarios cuáles son para poder yo verlo y si por casualmente debería de verme algún anime que no está nombrado en esta lista pues poder añadirlo futuramente. Muchas gracias chicos por haberlo visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.